Aquí va Katerin Pauro, Gianni CC, Gina, punto de seta puesta total, ha ganado Hansa, se lo ha llevado 25 a 20. Así es, cierra con ese punto Hansa, ese primer set, de la mano de Gina López con una bola de primer tiempo, que no fue de golpe pero fue colocada y favorece así a la gente de Hansa. Vamos a ver, esta es la repetición, el alcance del armado en suspensión de SC. Vamos a ver los números de este primer set. Un poco conocer al voleidóver que siempre apoya, importante el apoyo del voleidóver al volei nacional. Camila Pineda, Sol Castillo, bloque. Camila Pineda, Quiroga, bloque, punto de bloque, Magnesol. Sí, pero el apoyo tiene que funcionar, porque con un bloque tan alto como el de Hansa. Mira, 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 mira. Ahí está la bola pegadita a la nube. Viene esperando Sol Castillo, viene esperando también Katerin Pauro. Aquí está Camila Pineda para que le pegue por cuatro, Sol Castillo, el bloque, punto de seta puesta total, se lo ha llevado Hansa. Lo ha ganado 25 a 13, mucho más cómodo que el set anterior. Sí, si vieras, si te pones a observar la tabla y te das cuenta de la realidad de uno y de otro, tú podrías pensar que este sería el marcador en el que, de repente, el voleidóver podría haber pensado, ¿no? Pero creo que Deport en el primer set hizo un set bastante interesante, esperemos ver cómo se presenta en el tercer set, que sería el último en caso de ganarlo y se quedaría Hansa con tres. Seguimos. El ataque cero por dos y todavía no. Giannis Torres, el zaguero de Aquino, la respuesta en uno. A pasarla nomás. ¿A quién le vas a armar, Ceseo? A ver, para que le pegue por centro. Gina López es punto para Hansa, que es el peleado, va punto a punto, golpe a golpe, de poder a poder. Yo de María Paz Abrego me hubiera molestado mucho porque, ¿viste la salvada que se dio María Paz? La vi. Hansa ingresa para el servicio Arianna Oblea, número 18. Muchas gracias. Vanessa Herrera. Punto de bloque Magnesol. Así como ese, ¿no? Que no solamente es alto, sino invade a campo rival. 19 a 16. Ahí está de nuevo. Sacará Violeta Díaz. Sacó Violeta Díaz. A ver si aquí termina. Cece. Claudia Hernández. Ha terminado el partido. Punto de set. Apuesta total. Se lo ha llevado Hansa. Tres sets a cero. Creo que las cosas salieron a favor de Hansa con algunos cambios que pudo hacer el profesor Martín. Martín fue muy cauteloso con los cambios, o sea, moviendo piezas determinadas nada más porque, sí, Depor ha perdido 3 a 0, pero molestó, fastidió. Fue intenso en todo momento con lo que buscaba con el tema de la defensa. No regala sus partidos así de forma muy sencilla. Y por eso, el profesor Martín, de alguna forma, tenía que tener cuidado con las piezas que movía dentro de su titular. Perfecto. Vamos entonces. Gracias.